Cada día que pasa, más y más personajes, periodistas, políticos, se comienzan a bajar de la camioneta. Este es el caso del periodista Rojas, que dirige políticamente incorrecto. Cuando el presidente Lazo ganó, él le escribió en su cuenta de Twitter, Ecuador hoy es un mejor país, y dadas las circunstancias actuales y que muchos personajes periodistas se han bajado de la camioneta, por ejemplo, Ortiz, Carlos Vera, Janet Inostrosa, Don Alfonso también. Es el turno de Carlos Rojas para no quedarse como solapador de lo que está ocurriendo en el país. Esto fue lo que dijo el señor Rojas. Está con nosotros Carlos Rojas, un afamado periodista ecuatoriano que tiene 24 años de trayectoria, 24 años, y ya nos contarás un poco los detalles de tu inicio. Eres politólogo y también eres docente universitario, y además diriges tu programa Políticamente Correcto. ¿Cómo le ves a nuestro país, al Ecuador? ¿Y cómo ves nuestro futuro? Yo creo que estamos viviendo un momento de mucha inestabilidad, de mucha angustia, por la inseguridad que estamos viviendo y estamos experimentando. Y lamentablemente escucho a gente que dice, esto no tiene solución. Mira todos los elementos que ya están dentro del país, esto no tiene solución. ¿Cómo le ves tú, bajo tu olfato como periodista y también dentro del área de la política? Yo soy pesimista. Yo siento que... Contrado a todos ahora, pesimistas, con respecto a nuestro país. Sí, siento que hay muchos factores que nos permiten suponer que el deterioro institucional es muy fuerte. Creo que el gobierno ha tenido unas decisiones muy desacertadas en los últimos meses. Creo que es un gobierno bastante inefectivo en algunos casos que ha consumido su popularidad, ha cometido muchos errores. Pero creo adicionalmente que hay una clase política muy deteriorada. Creo que es de todas las generaciones. La actual creo que es la generación política más vergonzosa que tiene el Ecuador. Justamente esa generación política fue la que él dijo que Ecuador era un mejor país. Pero sacando conclusiones, amigos. Hay dos personajes que están enfocados en que este desorden institucional en el Ecuador siga. Esta debacle en todos los términos. Social, cultural, de seguridad. Siga. Dos años más. Villavicencio y el asambleísta Vanegas. Y por cierto, me olvidaba. El señor expresidente del Ecuador, Lenín Moreno, también lo apoya a su amigo Guillermo Lazo. Y para cerrar este video con broche de oro, escuchemos un análisis sobre lo que está pasando del asambleísta de Creo, Ana Belén Cordero. En algunas provincias de la costa, tienen una bancada, sí, que si mañana hay muerte cruzada no vuelven a haber una curul nunca más. Entonces eso también les preocupa a los 16 asambleístas sociales, o a los 15 ya, porque el jefe eroncano, a los 15 asambleístas social cristianos probablemente no volverá a haber una curul nunca más. Aquí es claramente, si hablamos de un sistema partidista, el correísmo, que tampoco podemos decir que gobierna en las provincias, ganó unas capitales y provincias importantes, sí, nadie hace de menos, pero eso fue con 22% de los votos. El resto del 78% de los votos en el país no lo ganó el correísmo. Entonces eso es un escenario político importante a analizar de cara a unas próximas elecciones presidenciales o legislativas de darse. Amigos, nos vemos en el siguiente video, sígame y suscríbase.